El frontispicio original de la iglesia era de un estilo clásico barroco, con grandes columnas salomónicas y 16 nichos con imágenes de estuco, también esculpidas y estofadas, que Domingo Juarros la catalogó como entre las mejores del reino. El templo poseía cuatro vistosos camerines, ricamente adornados que aún se conservan y que daban belleza al altar mayor. Además, en una de las salas se localizaba la capilla de Nuestra Señora de Loreto, levantada en el año 1600, dañada por un rayo en 1635 y reconstruida por orden de Felipe IV. En ella se veneraba a la imagen de María Santísima de Alcántara, traída desde Villa de Extremadura, en España. Sin embargo, son pocos los recuerdos de este periodo, porque con el paso del tiempo se tuvieron que cambiar techos, agrandar columnas y arcos y hacer algunas concesiones. Solo se conservan ocho retablos y algunas de las pinturas de Villalpando, debido a que la mayoría de las posesiones de la orden fueron trasladadas a la Nueva Guatemala de la Asunción. La mística de este lugar no solo radica en el templo y en el convento, sino que más que eso es porque aquí se encuentra la tumba del hermano Pedro de San José de Betancur. Sus restos han permanecido en este lugar por más de 330 años, y es por eso que diariamente se ve a cientos de feligreses visitando este lugar. Un verdadero sitio de veneración es el área en donde se encuentra actualmente la tumba del hermano Pedro. Día y noche se ve a los feligreses de rodillas rezando e implorando, suplicando que sus ruegos sean escuchados. Velas, plaquetas, fotos y mensajes son solo una muestra de la devoción que este santo ha despertado a través de los siglos. Es por eso que la iglesia de San Francisco se ha convertido en un centro de peregrinación, un lugar dedicado exclusivamente a recordarlo. A esta iglesia llegan visitantes de diferentes lugares, algunos de cerca, otros de más lejos, pero todos movidos por una sola fuerza, la fuerza de la fe. Y es por eso que en la actualidad se tienen contemplados algunos otros proyectos que beneficiarán a la comunidad. Nosotros estamos interesados, como decía, a mejorar el museo, la iglesia, de hecho lo estamos haciendo, hemos hecho el año pasado un esfuerzo enorme, invirtiendo un millón solo para la iglesia, con la ayuda de la gente. Y ahora estamos interesados también en rescatar la calle del hermano Pedro, que es la peor de Antigua, la más abandonada, llena de basura, de baches. Estamos formando un comité para restituir a esta calle el honor que merece. La calle del personaje más famoso de Antigua, y de él que atrae también dinero, porque mucha gente viene aquí y deja dinero, es en total abandono. Yo quisiera que ustedes se hagan portavoces también de la urgencia de recuperar esta calle que desde siempre lleva el nombre del santo hermano Pedro. Entonces nosotros esperamos toda colaboración, hasta libros, porque vamos a construir la biblioteca y cualquier ayuda que pueda ayudarnos a nosotros mismos para mantener este gran patrimonio que no es nuestro, ni de lo franciscano, ni de los antigüeños, sino es de la humanidad. En las afueras de la iglesia se ubican varias ventas de recuerdos, velas y comida típica, precisamente para esas personas que llegan desde lejos. Toda la gente cuando llegó a Los Ángeles siempre me pregunta que dónde dejé los chuchitos, que dónde está el atol. Pues aquí está el atol y el atol blanco con chile, limón y frijolitos, lo que se le echan aquí en Guatemala. Así es que para la envidia de todos ustedes... ¡Pica! 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 ¡Pica!